210, 210, 210 ¿Has contado? ¿No? ¿Está bien? Cuenta, cuenta No hay que no no, si no te doy ¡No te llora! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de eso, estamos acá con el esposo de la señora Nery. Unas palabritas. Hoy día que se inicia la fiesta aquí en Huasta, de Divino Salvador del Mundo. Ahí hay más. Sí, Ana. Sí. Queremos escuchar a usted, señor Chichón, sus palabras en honor a esta fiesta, pues, ¿no? Fiesta religiosa que su esposa es la capitana. Ya. Así es, amigo, como dice Ana Chamorro. Y nosotros estamos en pleno preparativo hoy día casi ya de aniversario de la fiesta que se presenta, pues, ¿no? Y estamos justo ya esperando la hora de la verdad, como se puede decir, pues, creo que esta, no, de dos horas. Ahora, a las siete de la noche, creo que ya se espera la persona en la banda también. Y a día, creo que ya continúa la fiesta, según dice, hasta el ocho de este mes. Falta cuatro días, creo que me parece. Hay que estar día y noche, hay que estar con este ambiente, pues, que se dice, ¿no? Hoy día se inicia con la salva, ¿no? Con la salva, sí. Ayer ha sido eso de los panes que ya han... El amasijo. El amasijo que ayer ha sido. No, sobre no, ayer ha sido el amasijo, ¿no? Ayer, hoy día ya no, ya. Hoy día llega la banda a las siete de la noche y de ahí ya empieza la fiesta, pues, parece, no sé cómo será, vamos a ver, pues, la fiesta que viene a este amigo Chamorro. Y es ahí a esperar, pues, cómo viene, ¿no? Sí, pues, estamos... Muy bien. La familia estamos acá, los sobrinos acá, y ya están espectando un pequeño partido que está jugando también acá, mi sobrino Olivero. Así estamos, amigo Chamorro, entonces hay que esperar con cariño y paciencia, con tranquilidad, pues. Hasta la cita de la noche que ahí llega la banda, ¿no? Sí, hay que esperarlo, creo que abajo que hay que poner en la puerta del colegio, dice, la banda dice, hay que esperar. Y ahí ya empieza supuestamente la banda, la banda hace la fiesta, pues, la banda no hay fiesta, pues. Así es, amigo Chamorro. Muy bien, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. El tripo de este, ¿no? No, para. Ahí, déjale ahí, ¿no? Ahí, déjale ahí, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Listo. Estamos ya en la cocina. Están los preparativos para esta noche. Para ya dar de comer a los músicos que llegan, llega a la banda. También los invitados, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy día es el día de la salva. Acá en Huasta. Hoy 4 de agosto del año 2022. Estamos acá con los cocineros. ¿Quién es el encargado oficial? Yo, yo. Ah, muy bien. Estamos acá con el señor, ¿cómo se llama usted? José Romero. José. José Romero. José Romero. ¿Qué tenemos para esta noche? El tradicional Bondongo, ¿no? Y también tenemos, creo que el chinguito, ¿no? Sí, el chinguito es costumbre, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, este... Más o menos para unas 200 personas o 300 personas. Sí, más o menos. 200, 350 personas. Muy bien. Bueno, en los días subsiguientes ya habrá el cuye, el mondonguito y todo eso, ¿no? Así es, así es. Está con fiesta, el loco. Muy bien. Bueno, aquí está con sus ayudantes, las señoras que también van a poner la mano ahí, pues, ¿no, señorito? Sí, claro. Muy bien. Ustedes van a estar, pues, en los cuatro o cinco días que dura la fiesta, ¿no? Ocho días. Ocho días. Ocho días. Ah, sí. Estamos desde el dos. Los dos ya están. Ah, ya ustedes, ya arrancaron ustedes. Ya están. Ya están. Ya, muy bien. De agosto. Ah, ya. Hasta el ocho de agosto. Muy bien. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Sí. Carambas, señor Chamorro, que usted siempre está al servicio. Sí. Sí. Estas festividades, ¿no? Señor Teófanes, hoy día 4 de agosto se inicia la fiesta aquí en Huasta con La Salva. ¿Nos puede decir algunas palabritas de esta fiesta? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo no? Gracias por esta entrevista que me están haciendo, ¿no? Es para referirme, estamos pues ya en el Día de La Salva. Ya como usted sabe, mi hija Nery Márquez Aparicio es la capitana. Ya están con todos los preparativos, estamos haciendo ya el comienzo de la fiesta patronal. Hoy día es la salva, es la amanecida pues del baicle, del inca y del capitán y la puntuda del estandarde, o sea, la preparación del dulce. El día de mañana es pues la víspera, donde pues hay una misa, luego la procesión y el quema de castillos. Para esto hay dos castillos, uno de la capitana y uno de la estandarde, para ese día. Luego pasamos al día central, que es día del 6, la misa, después en la iglesia matriz de Huasta. Y hay la procesión también solamente por la plaza de Armas. Luego es la retreta, o sea, como un desfile que desfila el capitán, el estandarde, el inca y si hubiera mayordones. Luego pasan pues a la mesa que es el estandarde. ¿La gran mesa que prepara la capitana? No, no, la estandarde. Ah, estandarde. Ah, ya. Estandarde. Luego el día 7, es el segundo día, el día que se realiza pues la pinquichida y la, este, el almuerzo ofrecido a las 12 del día por la capitana, a todo el pueblo, a todos los visitantes. Luego es la entrada, comenzando de nuestro pacha, que llamamos Mañanpacha, hasta la plaza de Hacho, donde se realiza pues este, el juego con los caramelos. El inca y el capitán, enfrentándose. Es una lucha entre Pizarro y el inca, Atahualpa, ¿no? Pizarro, así es. Bueno, ahí termina eso y también ya se pasa el día 8, la gran corrida de toros, que pues reside por la capitana, ahí creo cuatro toros de Lidia, vienen pues toreros a tener que pues participar, ¿no? Entonces, casi ya pues el fin de la, de la fiesta, ¿no? Con un baile general terminará, pues, ¿no? Un baile general. Me estaba olvidando, también ofrecido, es la, estandarde, este, un concierto de bailes con cantantes, orquestes acá en la plaza de Hacho, el día 6 en la noche, 7. 7. Termina ahí la fiesta, pues, ya una jarana, ya pues, ¿cómo se dice? En Huatacabay. En Huatacabay. Todo, todos ya. Tiene que ser la limpieza, ¿no? Sí, así es. Ese es todo lo que puedo, pues, participar. Y yo, pues, agradezco, pues, no, la entrevista que nos están haciendo. Y invito, pues, a todos, los visitantes que participan en la fiesta, pues, en desayuno, almuerzo y en las actividades del baile general. Muy bien. Muy agradecidos, señor. Gracias, señor Teófanes. Bueno, hemos estado acá con el señor Teófanes, acá un ciudadano muy renombrado, autoridad, también ha sido en Huasta, y nos ha estado brindando algunas palabras. Muchas gracias. Gracias a usted. Con la señora Nery Márquez, Aparicio. Seguido, hoy día, usted como capitana, queremos escucharle de sus palabras. Se da inicio, pues, a esta fiesta religiosa. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, muy buenas noches con todos, con todos mis paisanos y en general, ¿no? El mundo entero, ¿no? Primeramente, agradecer a Dios, agradecer al Divinito y al Santo Domingo de Huasta por permitirnos estar aquí reunidos y estar haciendo realce en la fiesta patronal en honor a nuestro Divino Salvador del Mundo. Hoy día, ya va a iniciar a las 7 de la noche, llega la banda, sonido musical Huasta, y de ahí se le hace la recepción, y de ahí ya empezamos a ir a la iglesia a pedir el permiso, y de ahí ya arranca la fiesta. Toda la fiesta, muy bien. Así es. En los siguientes días, hay días tan importantes como el domingo, me parece que es, o el lunes, ¿no? El lunes es su día central, el domingo. Sí, bueno, hoy día es de la salva, mañana la víspera, el día 6 es el día central, ¿no? Ese día es el día central, donde también, bueno, en la víspera también hay la procesión, la retreta, y el día 6 también hay una misa, o sea, el día 5 también hay la misa, de ahí la procesión, la retreta. Igual el día 6, la misa, la procesión y la retreta, y de ahí sigue el baile. Y el día 7 es un día muy especial para mí, porque es el día de mi mesa. Ese día quiero confraternizar, estar unido con todo el pueblo de Huasta, con toda la gente que viene, mis familias y todo. El día 8 también para mí es un día muy especial, porque es mi pinquida y la pinquida del abanderado. Y es un día muy especial también por la corrida, que lo estoy, es mi corrida, es mi día, y ese día también es un día muy especial, y para que todo el pueblo, pues, disfrute de ver una buena corrida. Esperemos que todo salga bien, y bueno, también seguir invitándoles, ¿no?, que vengan, y seguir también para adelante las costumbres, ¿no?, de antes, y que haya, pues, funcionarios, ¿no?, para que esto no muera, esta fiesta patronal. ¿Es la primera vez que entra una dama como capitana, o ya hubo un antecedente? Bueno, la primera vez es que estamos pura dama, porque sí ha habido anteriormente, ha habido, pero mixto. Pero este año es la primera vez que vamos a... Todos somos mujeres. Todos somos mujeres. Arriba las mujeres. Claro, somos mujeres, pues. Muy bien, muy bien. Ya, pues, señorito, le agradezco sus palabras, y ya, pues, estaremos aquí colaborando. Sí, y también, pues, ¿no?, quiero agradecer, ¿no?, a mi papá, al señor Teófanes Márquez, Samanés, a mi hermana Beatriz Márquez Aparicio, a mi hermano Johnny Márquez Aparicio, quienes ellos me están también acompañando, ¿no?, y han venido sacrificándose, aparte también, pues, a mis acompañantes, que estamos desde el inicio hasta el final. Agradecerles a cada uno de ellas, que me están acompañando, y que sé que nos va a salir bien todo, porque todas somos personas muy optimistas, personas, este, que sí queremos que nos salga bien toda la cosa. Eso es todo, señor Chamorro, y seguiremos para adelante. Ya me estoy alistando para irnos ya a la recepción de la banda. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Una fotito. Toma, una fotito. Toma, una fotito. Toma, una fotito. Una fotito. Muy bien. Acosta. Ya. Listo. Ya. Si, 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 vamos, estoy grabando ya, prende ya tu lucia, prende tu diosla. Y ya en este momento la banda Centro Musical Huasta se están apersonando ya a esta ciudad de Huasta, el distrito de Huasta, de la provincia de Bolognese, hoy para ya amenizar esta fiesta religiosa. Están bajando todos los integrantes, listo, apague tu lucia. Están bajando todos los integrantes. Están bajando todos los integrantes. Están bajando todos los integrantes. Abre un bonito ritmo. ¡Gracias! Y en ese índolo que nos va a dar la postura que viene a la cámara Sí, índolo, tomáme una joyita con su esposa, por favor A ver este... ¿Ya puedo grabar? Ahí va, ahí va Sonrían, sonrían No muy serios Eso, eso... El último, el último Listo, gracias Una más, una más Una más, ya Tómate, una más Dios mío Preto los, preto los ¡Vamos! Te ha quedado como Dios la como el tocó ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bah, gracias! ¡Bah! ¡Bah, fíjate! ¡No! ¡Bah, bá! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!